El Ministerio de Seguridad informó que anoche, cerca de las 21.25, un supuesto ladrón de 35 años murió por los golpes que le dieron vecinos cuando lo descubrieron robando en una vivienda. Fue interceptado en su huida luego de que robara en una casa del barrio con la ayuda de cómplices que se habrían logrado escapar. La versión policial de los hechos es que los vecinos lo golpearon hasta herirlo gravemente, lo que causó la muerte en el lugar. Sin embargo, hay otras fuentes que indicaron que durante la carrera el supuesto delincuente tropezó con un cable de acero que le causó un golpe muy fuerte, quedando inconsciente. Ahora cabe esperar el resultado de las pericias para determinar si la causa del deceso fue la caída o los golpes que, según la policía, le dieron los vecinos. El fallecido es Cristian Bruna, de 35 años. Según la policía, posee antecedentes penales. Su primer ingreso al penal fue en el año 2002 por amenazas con armas. En hechos sucesivos fue enviado a la cárcel por hurto, robo agravado, amenazas graves, portación ilegal de arma y robo simple. Este es el delincuente del que estamos hablando en la imagen que aparece ahora. Se informó que el 8 de enero del año pasado recuperó la libertad después de haber cumplido con la pena impuesta. Los vecinos del barrio Tamarindos también aseguraron que la zona es peligrosa, sobre todo por la cantidad de robos que sufren a diario. Vamos a escuchar los testimonios de la gente que dicen la preocupación que tienen por los hechos de inseguridad en la zona. Sentí un golpe fuerte. Cuando salí ya había un muchacho tirado. Justo estaba la policía y ahí no supe más nada. Se llenó de gente y todo eso. Pero siempre hay robo acá en la zona. La vez pasada me quisieron robar a mí ahí también y es inseguro todo esto. Y supuestamente quisieron robar una casa y se cayó, hay un alambrado acá cerca y se cayó la seca y se partió la cabeza y todo eso, nada más. ¿Escuchaste si los vecinos lo golpearon también? No, no se escuchó nada. Directamente el ruido que yo escuché parece que cuando se cayó la seca fue un ruido fuerte y los gritarios de la gente y todo eso. ¿Cómo está la zona? Insegura. A mí me apuntaron con una navaja y bueno, por un vecino me pude salvar también. Pero no pude andar por la zona y nada. Y la semana pasada robaron en la otra cuadra también. Parte del testimonio de los vecinos con respecto a esta polémica que ya está instalada en todos los medios, por ende aquí también en la provincia, lo que salen a decir en un primer momento que el delincuente es linchado por los vecinos que salieron a atacarlos luego de producido el robo y la otra versión de que al correr, en su huida, tropieza con un cable, da un golpe muy fuerte en su cabeza, eso es lo que le provoca inmediatamente la muerte. Incluso hay quienes dicen que ese golpe, el que se dio en la cabeza, es un golpe que tiene otra consideración porque aparentemente fue con algún elemento contundente como puede ser el cordón de hormigón. Eso es lo que va a determinar en definitiva el estudio, claro, la pericia o el estudio forense. A partir de allí, para saber en realidad qué fue lo que pasó, un linchamiento por parte de los vecinos que cuando lo vieron tirado en el piso lo atacaron a golpes y a patadas, terminando con la vida de él, una versión y la otra que directamente él al salir con una bolsa con los elementos que había robado, tropieza con un cable, al no verlo inmediatamente su cara y parte de su cuerpo golpea muy fuerte contra un bloque de cemento y a partir de allí queda tendido en el piso ya sin vida. Es lo que va a tener que determinar las pericias médicas en las próximas horas para saber en realidad qué fue lo que sucedió con este delincuente muerto en el departamento de Las Heras.